¡Silencio! Rubio ha querido que sea yo el presentador de su cascabel a Dios En esta maravillosa librería y con unos maravillosos oyentes Gracias Me llamo Ramón Gómez Camión, soy periodista y amigo de él Titularía esta presentación, este complicado menester así el cascabel, el gato y otros irracionales irracionales de Bruno francés me pregunto que hace un periodista, filósofo y teólogo, voy a presentar un poco presentando un libro de poesía pues hacer verdad aquello de Ortega y Gasset yo soy yo y mi circunstancia y si no lo salvo a ella no me salvo yo me estoy aquí porque Bruno lo ha querido, porque me lo ha querido y porque yo quiero a Bruno aunque el cristalitano se funda en años y años de convivencia, sino en años y años de mutua estima en su literatura en mi periodismo presencias espirituales y largas ausencias físicas lo vi bastante durante unos pocos años dejé de verlo, pero no de leerlo, durante casi dos lustros, cosas de la vida para reencontrarlo físicamente han lo hace más de años perdón, hace algo más de año y medio contemplando al post sin cita previa la abuela de Seneca autobusos pero vayamos al grano no se puede presentar a un hijo sin presentar primero al padre bueno, si se puede pero creo que no se debe y por eso antes de que les hable del poemario cascabelario su último hijo su nuevo libro les voy a hablar del padre Bruno Frantz a los escritores como a los árboles se les valora se les valora como dice el evangelio por los frutos que dan el buen árbol da frutos buenos y Bruno es un árbol muy singular porque se ha ido enriqueciendo con sucesivos ingestos literarios y no sólo de buenas novelas sino premiados cuentos y guiones de cine así como poemas y artículos periodísticos de éxito todo lo que crean lo elabora con texturas sadocísimas de las que unjú a la variedad de temas con una profundidad de asuntos filosóficos con frecuencia hermosamente velados por dosis de humor fino penetrante y gratificante Bruno nació en Alicante el 20 de marzo de 1971 lo que quiere decir que ha cumplido 53 años eso no modifica que pide a sentirse mayor y menos habiendo se casado hace unos meses y habiendo dado a luz recientemente a Cascavelario su último hijo que aún conserva ese perfume embriagador de los recién nacidos si ustedes algunos han sido padres que creó que sí lo recordarán ese perfume de los nuestros y también de los niños que conocemos a nuestro alrededor con 25 años recién cumplidos ganó Bruno el primer premio de novena a Ateneo joven de Sevilla para menores de 35 años desde 1962 existía el premio Ateneo de Sevilla el absoluto el primero creado por la existencia cultural con el patrón de José Manuel Lara el sevillano presentado a la editorial Planeta de 1944 y la regala del premio Planeta de Novela de 1952 que tuvo como primer ganador Juan José Mira con En la noche no hay camino y que en 1954 tuviera Ana María Batute con pequeño teatro Ana María Batute yo creo que ha pasado a la posteridad más que Juan José Mira aunque fue un gran ejército Bruno encabeza la lista de Ateneo de ganadores de Ateneo joven de Sevilla desde 19 perdón 1996 que muy viejo 1926 Bruno encabeza la lista de ganadores de ese premio joven de 1926 con Carpe Diem excelente novela protagonizada por jóvenes que venden a los que recomplican un juego que suicida con un asesinato cuatro años más tarde en el 2000 el Instituto Juan Gilalbert evita su excelente novela Camino Viejo con personajes extraordinarios que a mí me recuerdan a algunos de William Holm y de todas su segundo esino novelístico llegó con lo que nunca se olvidó y la finalista del Nadal 2002 de 2003 se hace con el premio a mejor guión en el Festival de Cine de Alcuñeca triunfa con su señal de novela y la primera del diario La verdad de Alicante y realiza el guión de la gala de presentación y de la cultura de la primera muestra internacional del cine de ciudad de Alicante en 2006 Juan Miguel Esteve y Antonio Ramón Bravo se hace con el peca mejor guión en la 27 muestra de Valencia y Nema del Mediterráneo en 2009 obtiene con el programa Aguatú el premio del cuarto retamen de poesía sobre el agua de Jafalesa en Sevilla gran parte de la vida literaria de Bruno está vinculada con Sevilla en 2011 se lleva el premio de mi carrerazos diario de mi formación con el ¿qué mujer? en 2015 rompe la novela juvenil con Super City y Borros de Piedra para que se quiera Super City y de Oterra con María Félix y poemas suyos enriquecen la antología de poesía española contemporánea hablo de Bruno y lo hago convencido ahora de que la mejor manera de cantar y contar sus bondades de un escritor les elogian justamente sus obras porque son estas las que le han catapultado hasta ocupar un lugar destacado en el ritmo de los ligeratos de nuestro tiempo para los que conocen y saborean sus obras está en un lugar alto en otra dimensión que algunos de esos famosos que pertenecen a algunas cuadras de ciencias editoriales de Duxer a veces me tendrán de papel más que de ideas y buena literatura Bruno es más un esterete novelista artística guionista y poeta que famoso que también lo es de Bruno poeta escribió y mira lindo en el prólogo al poemario anterior de Bruno la chica del palabra que también se lo recomiendo magnífico poemario Bruno cuenta historias para niños decía la escritora así debe ser siempre el poeta no va siempre para alguien que descubre el mundo por primera vez no importa cual sea su edad el poeta es un maestro y un guía es quien sabe más que nosotros ni siquiera él sabe por qué y lo comparten porque no sabe callar porque su mandato vital es el de compartir aquello que intuye sin ni siquiera entender de todo lo que es el poeta lleva dos pasos de ventana y toda una vida de vuelta unas palabras como salvavidas de un marcio al pesco y un parado aterrado porque llevarlo llueva o no nos comicia la sombra o nos abraza el sol los niños expresan de una forma directa y extrañamente poética a lo reciente los cuentos les adictan a ello ha comprendido el sentido del mundo cuando la ciencia ni los prejuicios ni los adultos los contamina y de este cascabelario sublime si me me refiero yo para cerrar la presentación un epidemista que dice podrías imaginar que en un pequeño cascabel se encontrase un zapato un elefante un gato un perro una tortuga una mariposa dos olas de reloj un pollito una luna miedosa tomate una pedadilla una pelota que se bota y muchos personajes más podrías imaginar que en un pequeño cascabel todos esos personajes resonasen a godo de poesía te resignarías a imaginar un mundo sin valores cascabelario es un pequeño cascabel que suena a todo eso pero está lleno de valores casi pequeños valores para los más pequeños valores para los más medianos y para los más grandes letras mayúsculas mediúsculas y minúsculas para un poemario repleto del valor de la imaginación del poder de la poesía de jugar a señalar en un lugar donde cada cual descubre su propia psicología dependiendo del modo en que se lea cada uno de los poemas recomendado de 5 a 90 años pero que tienes imaginación de verdad no te detengas en ninguna edad veas este poemario o no por eso un libro cascabelario para leer y echar a volar nuestra imaginación haciéndonos sintiéndonos creadores gracias a un poeta muy singular muy original muy gratamente provocador artesanos de la palabra somos muchos artistas de lenguaje son muy pocos uno de ellos Bruno él conforma el grupo de los tocados por el ala angelical por el espíritu de los elegidos por Dios para ser luz que ilumina a los demás es más que antes un arcángel de las letras no se trata de ser más o menos que otros sino diferente él es diferente no es algo para presumir porque el don que tiene le ha sido dado es un don solo comparable al de la libertad del que me gusta recordar de este don lo que dijo ser más o menos la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida y por el contrario el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres los poetas como otros eran de genios no siempre son humildes y generosos hubo grandes artistas que dejaron mucho que desear como persona lo gratificante en el caso de Bruno es que además de genial es una excelente persona y hoy nos obsequia un banquet espiritual compuesto de 17 platos ejercicios que son otros tantos poemas y que los disfrutéis Bruno como todos los grandes poetas nos ayuda a ser más libres más iguales y más fraternos gracias por vuestra gracias bueno primero muchas gracias por haber venido un sábado 5 de octubre a las 12 hace un día precioso a la playa o a la montaña o a la caldeful el que he escrito aquí es un detalle y la verdad es que lo agradecemos enormemente es un privilegio para la gente que escribimos libros y que hay escritores consagrados pues no sabes muy bien cuando escribes un libro lo que va a pasar si va a gustar si no va a gustar nunca sabes nada de lo que va a pasar pero hay veces como en este caso cuando escribes un libro y gente como yo digo Ramón porque para mi no es por la edad es por el cargo que siempre me ha ostentado en referencia a mi que de lo presente ya vale la pena escribir el libro para mi es un detalle importantísimo es una persona muy importante en las letras y en la prensa de Alicante y que se ha prestado al filtro a esas cosas y a estar aquí hoy pues sinceramente es un detalle importantísimo yo empecé a escribir en el 94 yo empecé a cumplir la música yo me pasea los libros y cuando Vanera ha tenido a Sevilla en 1996 un 23 de junio por lo típico tiene 25 años tenías arriba una tontería y y se me ocurrió en ese verano yo frecundaba mucho a Óscar Esplano entraba al periódico a la verba y Don Quiero Ramón era el pedazón jefe y se me ocurrió entrar en el currículo y me di yo puedo hacer algo aquí y y me acuerdo porque en esa época en verano todos los periódicos ahora no en un cuadernillo central ponían multigramas ponían cosas de verano había muchos muchos gente que colaboraba no se colaboraba y me acuerdo que me dijo sí dice pero pero no te vamos a pagar pero para mí con 25 años que había ganado un premio literario y que me diera la oportunidad de escribir todos los días en un periódico para mí era súper importante y me dijo y me dijo Ramón Ramón y dice pero tienes que tener una prueba algo tendrás que hacer o sea enséñame algo y me acuerdo que yo no sé de muy estar con la familia de muy estar con los abuelos se me ocurrió una idea que que era de un personaje que se escondía por Alicante y todo el mundo tenía que saber donde estaba escondido que se llamaba foto y el tirado siempre de mis abuelos de mis padres bueno ¿esto cómo se llama? o sea las cosas del tirarte antiguas y me acuerdo que hice dos y me dijo sí entonces fue a partir de ahí fue cuando ya empecé a a escribir todo el verano más todos los días que yo no sé ni cómo podía hacer eso pero bueno andan con la cosa a años eso estamos hablando de 1996 que la gente había gente que no había ni nacido y y me acuerdo que tuve mucho éxito y luego confiaban en mí y me dijeron venga va pues es un artículo semanal y os he casado es un artículo semanal en aquella época yo que era muy picadón te acuerdas que al periódico llegaban todos los periódicos llegaban información llegaban a la policía llegaban yo llegaba y cogía todos los periódicos y nos llevaba a mi casa para ver de qué podía escribir y y y la verdad reconozco que era un periódico que te daba libertad absoluta o sea total la libertad total tú puedes escribir lo que quisiera tanto que mi padre que está ahí temblaba cuando llegaba al sarro y decía madre mía con quién se va a meter ahora que vamos a liar y que no sé cómo no me ha pasado más cosas pero bueno en aquella época había mucha libertad no es como ahora que prácticamente no se vive de nada porque todo está bueno no te puedes meter con nadie no metes en la política luego con el tiempo me ofreció una sección que era blanco sobre negro que era de entrevistas a gente famosa yo creo que he hecho entrevistas a todo el mundo de Alicante de Alperi hasta o a todo el mundo Juan Blanco un montón de gente y estuve ahí 12 años estuve ahí 12 años hasta el desacrado entonces llega un momento en que que bueno pues pasa de todo o sea en ese momento cuando sí que es verdad que cuando se hace el frío como comentábamos antes cuando se hace el periodo es un activo todo el mundo pues ay no sé cuánto dice cuando pasa de cuando pasa de 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 estar en primera fila no estar pues ya como desapareces y todo eso entonces bueno pues yo seguía escribiendo hacía poemas iba dando desde en cuando un premio para no perder la factura y y me acuerdo y yo siempre siempre soy yo los que siempre llevo una libreta siempre llevo una libreta una libreta anual llevo una libreta anual porque todos los años me compro una diferente como diciendo bueno este año he escrito esto a lo mejor uno la tiene 10 poemas a lo mejor no tiene 20 a lo mejor no la tiene nada pero es una maquilla son tonías de igual que quien quise escribir descalzo así me rato muchas veces los dedos de los pies con el tejado por la casa pero no pasa nada entonces surgió un poco que la idea de cascabelario realmente el libro que tenemos aquí se me entiende muy rápido vocalizo bien se me entiende es una suerte de casualidad realmente la idea esta nació en 2014 yo trabajaba en la valla del profesor la valla es un pueblo de la valla baja entre los javes y guardamar está perdido por ahí y y me acuerdo que lo que son las cosas un día yo soy tutor y no vino el profesor de educación física y me dije que la valla es muy famoso porque soy muy famoso para jugar mucho al voley y me dijo una cría porque no jugamos al voleibol en tu hora a los de educación física y yo y yo esto no lo bajas no tal que te bajas y como el profesor de educación física se había llevado la llave del mario con su una pelota y le digo toma carlota se va a la carlota la chica y hace así y me mira y la miro y me dice y yo ¿qué? que no vota y yo y le digo a lo mejor prefiero subir y que hagamos un examen de matemáticas y dice no, 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 no jugamos entonces el primer poema de todos es carlota la pelota que no vota pero porque surgió de ese mismo momento o sea porque muchas veces escribes sobre cosas que surgen al día a día luego a partir de ahí pues lo típico o sea empiezas de poesía a principios eran diez yo me acuerdo de aquí la señorita Lili incluso dibujó algunos bocetos por ver si hacíamos algo pero al final nada al final lo típico lo guardas un poquillo o con mil cosas luego el título el cascabelario el cascabelario pues yo no quería utilizar ningún ningún título de poema para que no fuera tipo referencial hizo la presentación con mi madre y pues yo soy muy pesado son los que dan mis vueltas a las cosas la gente de mi goce sabe que y hablo y hablo y hablo y me enredo y me acuerdo que le digo tío no sé qué poner qué título ¿no? o sea algo que se puede moler entonces me dijo que su madre le había dicho que mi hermano que está por ahí detrás cuando era pequeño no hacía nunca ruido nunca hacía ruido y para poder seguir en la pista su madre le dijo pon un cascabel entonces mi hermano yo pon un cascabel por ahí y la idea fue a la vista ayer se ha cascabelario me hizo mucha gracia me parecía la palabra no existe no ruge a la escenario pues no existe pero me parecía muy muy bonita ¿no? poemario cascabelario me parecía muy entrañable ¿no? y claro porque además llevaba un GPS a la antigua y me pareció una cosa muy chulera y simplemente se escribió lo metiendo un cajón y y y así y así y así y ahora de casualidades fundamentalmente yo nunca había pensado en escribir de hecho yo quería ser músico aunque la gente no lo sepa yo tengo el piano tengo un piano en casa y uno detrás dos de encima que no se puede detallar eh tenía un grupo de música con mi hermano y pero yo quería ser como con Yomi pero pues me cayó el pelo y no puedo ser no puedo ser geni metal tengo que ser otra cosa y y me dejé poesía y y pasé de 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 escribir en música a separar la poesía de la música eh mandé a Barcelona una composición de música clásica y me dieron una beca una beca para estudiar composición en Barcelona ese mismo año gané el Ateneo entonces dije ostras pues a lo hecho pecho o sea si te vale pájaro humano me siento volando entonces me quedé con me quedé con con el libro y nunca fui a Barcelona pero en teoría si no hubiera ganado ese premio no estaría aquí a poco sería yo no sé como el Tom John o el Tom Peruca algo así entonces eh ya me quedé y digo lo de las casualidades eh por lo mismo o sea yo me acuerdo que para mí a pesar de la gente que me conoce lo sabe yo fui una vez a yo me gustaba la película de Edgardo de Rocky de Alma Letal esas de tiros y y me acuerdo de que me invitar una vez mis amigos a ver eh de la película de mi padre ahí hay en lo que se habla claro donde salía de rico ahora de la policía y yo digo ostras estoy en la película francesa pfff y un poema esto tiene que ser un abudimiento entonces pero cuando salí eso que dices ostras y en mi vida ya cambió completamente no tiene nada que ver no entendía como se podía escribir algo tan bonito todo el tiempo y no se me ocurre que lástima o sea porque es como ostras ese tipo de historia que dices pues me mola mola mucho y y me acuerdo que no había pasado una semana y yo en ese momento estaba con la música me pasaba horas tocando el piano era muy aburrido no solo muy aburrido siempre estaba en casa pues tiraba 8 horas tocando el piano lo tocaba fatal yo pensaba que lo tocaba bien total que me acuerdo que me lo entró un día y dije a mi padre que quiero ser escritor y que mi padre me miraba un besito y se me pegó dos bordazos porque a ver si tienes todos los equipos de música el piano todo y ahora tienes que ser escritor y digo así pero le hice una impresora si no lo puedo imprimir mi noventivo y ahí dije Carpe Diem que fue mi primera novela nunca había escrito nada de novela y gané la tienda de Sevilla tú me sube que yo siempre digo lo mismo digo los premios muchas veces pero no es que los ganes tú es que se conjugan una serie de cosas que al final pues podría haberlo ganado yo o otro o lo que sea yo me acuerdo yo fui yo sido finalista del PNAL pero ese año no me lo vieron pero que bueno un montón de cosas raras ese año tenía que ganar otra persona entonces los que llevamos 25 o 28 años en este mundo sabemos todos los tejamejes que han llegado el PNAL entonces lo digo por eso por lo que muchas veces son casualidades y bueno y luego el momento del libro no me voy a enrollar que son la una de los cuatro y hay gente que tendrá la paella ya preparada casca velado bueno la vida pasa todo ese adorno y me acuerdo que mi hermana pequeña que falleció hace 11 años el 28 de septiembre pues nosotros hicimos una cena tuvimos a cenar y a Simón la paella de San Juan que está muy bueno para los intolerantes podéis comer de todo lo digo porque yo no puedo comer de casi nada y hicimos la cena y en el momento de la cena pues yo me salí afuera con con la hija de mi mujer y con la sobrina mi sobrina y estábamos en los columpios y hablando de tonterías me dijeron en ese momento la chica de paraguas una de poesías para mayores estaba por ahí y me dijeron y por demás es un libro de poesías paradigmas y eso que dices pues es verdad o sea y por qué no o sea ese momento pero fue ese momento o sea si no hubiera habido esa cena leo por las casualidades no habría habido ese momento y no habría habido este libro entonces me acuerdo que tenía un montón de material archivado tenía las cabrales antiguo y digo pues no estaría más que nada por ver no sé si les gusta yo muchas veces en el colegio leo hay un plan poesías leo que se aprendan con maldad lo que te ves estás sorprendido necesitas necesitas cosas que has hecho tú que siempre quedan muy bonitas y y me acuerdo pues eso que me puse a la movilidad todo lo que tenía y lo mandarle a la editorial y lo sé y lo típico es que son muy pocos eran 10 pues son 10 10 10 no sé y dicen tienes que hacer más entonces estuve dos meses escribiendo los que me faltaban yo soy yo digo soy muy pesado yo doy que lo lea uno que lo lea otro te gusta no te gusta lo entiendes no lo entiendes porque para mí yo soy una persona que escribe de manera muy sencilla yo cuando hago un libro de poesía o cojo un libro de literatura de prosa y abro y a la tercera línea cuarta línea tengo que leerla diez veces más y digo ostras es que no entiendo nada de lo que hago entonces intento ser bastante práctico bastante sencillo pero escucha pero como yo hablo así yo soy muy muy náptico entonces se me ocurrió hacer más poemas pero lo que me importa es falar los valores porque realmente como hoy en día los valores no voy a ser críticos me voy a meter en plan pensado ni filosófico ni nada pues entiendo que se han perdido casi todos pues me gusta que las poesías que me hacen que son todas muy sencillas muy fáciles quizá incluso alguna será repetitiva en el propio valor pero tampoco está mal poder decir que los críos o la gente joven o los mayores lean un poco de valores ya que digo yo soy no soy muy así como le conozco a la poesía pero hay poesías que no entienden lo mejor no sé de qué va o sea si hay que va una silla que se rompió la pata y no sé qué es la metáfora de la vida no sé pues muestra me gusta entender cuando hago una cosa me gusta que se entienda ¿no? entonces cuando me casca el año la primera bueno los que sabéis los que escribimos en realidad me pedí compañía te mandan tú mandas el libro hay una especie de de gente que te lo lee y se supone que va a opinar sobre lo que tú has escrito una opinión puede ser completamente subjetiva evidentemente no hay objetividad ninguna y me acuerdo que me gustó mucho lo que puso el chico voy a leerlo no solo leí estas cosas pero voy a leerlo porque me parecía muy bonita ponía que que era un libro conmovedor lleno de ternura lleno de sentimientos y emociones que a los caballeros especial inusual y irrepetible pretende sacar sonrisas de esa infancia que no se debe terminar nunca en nuestro interior eso es lo que escribió el crítico pues claro me lo mando y digo ostras yo soy la leche soy lo más pero no pero simplemente es un poco me gustó lo que me dijeran porque realmente tú siempre intentas escribir cuando escribes para niños y trabajas con ellos todo el tiempo intentas que los valores les lleguen a ellos o sea no es lo mismo escribir para mayores escribir para un niño de 5, 6, 7 años no es lo mismo no van a entender lo mismo y por mucho que tú quieras mandar un mensaje súper complicado pues cae loca la pelota no es una pelota que tiene el defecto de no votar al final lo que hace es aprender de su propio defecto intentar ser de otra manera no voto pues no voto para no ser mi tema es que para votar no podría jugar al avance de esto es un poco todo lo que es la idea estoy hablando un montón es la 1 con 10 mi idea era que para no ser yo muy pesado Verónica y Aidy no sé si quieren leer Verónica no sé si se atreveis yo yo siempre lo digo si se atreveis es vuestro momento de lo lea mirad toda la gente que hay aquí mirándoos a vosotros llevo este momento de decir si soy como como una familia con bueno verónica hay hija y mujer y hay hija y hija me voy a salir cariño gato y perro mi perro se llama gato mi gato se llama perro cuando gato ladra maulla perro a veces se pelea mi perro que es gato y mi gato que es perro maulla y ladra mi gato y mi perro mi gato maulla y ladra mi perro entonces digo yo si el perro o mi perro mi perro que se llama gato o mi gato que se llama perro arturo el zapato derecho arturo el zapato derecho siempre quiso ser el zapato izquierdo siempre al mismo lado de la vida veo decía y había que se cruzaba cuando nadie lo veía que quiero ser el zapato izquierdo gritaba que quiero ser el zapato izquierdo exclamaba lo dirás de broma le respondió pimentón el zapato izquierdo que no te cruces que nos caemos que no es la primera vez que nos damos desluces recuerdo cuando pisaste a pechos de otra luces que estoy aburrido de ir siempre a la derecha que quiero ver el otro lado del mundo andar siempre a la misma manera toda la vida como dice la canción a este lado de la carentera arturo el zapato derecho lloraba y lloraba tan solo pedía cambiar de lado aunque fuera un día no importaba cuál aunque solo fuera un sábado pimentón al verlo desconsolado y trató de calmarlo cada cual lo hace como es le dijo jamás podrás ser el zapato izquierdo tienes forma de ese pie pero si te cruces bien y no siempre tan obsesionado verás que al ir siempre observas el lado derecho pero que descubres al volver y al tuve el zapato derecho aprendió que en verdad uno siempre lleva por el mismo camino y que era cuestión de olvidarse de la forma que era cuestión de ser uno mismo y de crear siendo quien es quien se es su propio destino muy bien chicas he leído mejor que yo seguro vamos al apunte ya y para acabar eh bien chicas bien chicas bien chicas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.